¿Qué es la medicación? Buenos días, querida doctora. A ver, vamos por partes. Una de las cosas que las señoras asumen que tienen problemas de tiroides es que comienzan a subir de peso. ¿Esto es así? No es una ganancia de peso como tal, porque lo que es un acúmulo de líquidos y sal y algunas sustancias llamadas mucopolisacarios en la circulación y a nivel de los tejidos de la piel. Es decir, no es que se ha ganado en grasa. No, no, no se gana grasa. Se gana líquido y sal y mucopolisacarios. O sea, agua entre diferentes tejidos del cuerpo. Y eso me hace subir y decir, uy, he ganado de peso. Sí, y es una ganancia insignificante, apenas 5 a 10 libras. ¿Nada más? Sí, es lo que se gana. A ver, ¿eso no tiene nada que ver con que si tengo tiroides por eso no bajo de peso? No, cuando tienes alguna enfermedad de la tiroides, principalmente el hipotiroidismo, está enlentecido el metabolismo y es más fácil que les cueste perder peso. Más no es que ganan peso, es acúmulo de sustancias y aumento de agua y sal en la circulación. Ya, perfecto. Hagamos un ejemplo más o menos. La tiroides es como si nosotros prendiéramos este mechero y se mantiene una llama a un nivel. Un nivel constante. Debe mantenerse a un nivel constante. Debería como de derretir muy rápidamente, ¿no es cierto? O hacer que se derrita. Exactamente. Pero como dijimos, no es que se gana grasa, sino que se gana tejidos o líquidos en los tejidos. Líquidos, sobre todo es aumento de líquido a nivel de los tejidos y estas sustancias llamadas mucopolisacarios. Ya, pero aumenta de peso en eso, no en grasa. No, la grasa en ningún momento aumenta. Perfecto. Luego vamos. Otra de las cosas que se ha visto es que los pacientes comienzan a tener colesterol alto. ¿Así es? Sí, las hormonas tiroides, como le hablamos anteriormente, se encargan del metabolismo, del control del metabolismo de todo el cuerpo y de estimular las lipasas, las lipasas pancreates y a nivel hepático. ¿Qué pasa? Que a nivel del hígado, esto se enlentece y empieza a acumularse grasas dentro de la circulación y también se deposita en el hígado y podemos ver hígado graso también. La idea es que el hígado haga este trabajo siempre. Viene acá y como una esponjita absorbe el colesterol y se lo lleva y se lo mete en el hígado. Y se metaboliza. Y no es que estamos con colesterol alto. Hoy se sabe que una de las segundas causas de colesterol alto puede ser la tiroides. Véngase para acá, querido doctor. Ahora, ¿qué pasa con el intestino? ¿Qué refieren los pacientes? Como dijimos anteriormente, el hígado se enlentece el movimiento o el tránsito intestinal. Entonces, los pacientes empiezan a padecer estreñimiento. Si tuviésemos en la situación contraria, que tuviésemos exceso de hormona tiroidea, entonces el paciente va a tener aumento del prehistatismo y va a tener evacuaciones diarreicas, todo lo contrario. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Más o menos, si este es un intestino, funciona así. El prehistatismo es esto. Va para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá y sale. Y sale. Cuando tiene hipotiroidismo es aquí un ratito, aquí otro ratito. Claro, porque las hormonas tiroideas actúan a nivel muscular de la masa del bien. Las hormonas tiroideas es en lo que mis manos están haciendo, es decir, hacer que funcione. Exactamente. Cuando no hay hormonas, pues se queda todo atorado aquí, es difícil sacar. Exactamente. Entonces, vamos viendo. Los pacientes ganancias de peso en grasa, no. No es. Pero sí tienen más peso. Más peso. Aumentan el colesterol y estrenimiento. Estrenimiento. Véngase para acá, querida doctora. Otra cosa. ¿Dolores articulares? Sí. Este mismo acúmulo de líquidos le hace como un efecto de compartimiento compresivo a nivel de los tendones y ligamentos. Ya. Y los pacientes sienten dolor. Y ahí, y el dolor, no es dolor óseo, es dolor articular y osteomuscular. Ya. Por inflamación de las vainas tendinosas de todos los tejidos. Vamos a explicar. Digamos que aquí tenemos nosotros un nervio que es mi, más o menos es mi brazo, ¿no cierto? Y ustedes pueden ver el nervio aquí y los lápices representan tendones. Es decir, lo que hace que los dedos se muevan. Cuando hay hipotiroidismo, hay unas sustancias que se aumentan aquí y esto lo que hace es aplastar el nervio. Y por eso es el dolor. Cuando se le da tratamiento al paciente por la patología, eso inmediatamente hay disminución del edema, del volumen. Y descompresión. Y sale esto. Y mejora la patología, mejora la inflamación a los nervios, porque no es el nervio directamente. Son los tendones y ligamentos, todo lo que cubre la articulación que se inflama. Y por lo menos aplasta el nervio. Entonces, comprime el nervio y ahí el síndrome de túnel del carpo o cualquier otra patología articular. Perfecto. Ahora, esto es lo que más les agobia. Sí. ¿Pierden qué? Yo considero que las hormonas tiroideas son nuestro corazón y nuestro espíritu. Controlan todo. Ya. No hay una parte de nosotros que no se ve afectada. A nivel de la piel va a provocar recambio de las células o acumulo de células en la piel y la piel se pone seca y tosca. A nivel del cabello pasa lo mismo. No hay recambio de las células. De la célula del cabello y el cabello muere y se cae. Tengo entendido que las uñas también se hacen frágiles. A nivel de todo, piel y fanera, ya sea cabello, uñas, donde quiera va, se van a poner más gruesas. Las células mueren y por eso a las personas se le dañan las uñas, se le rompen, se le cae el cabello y la piel se le pone muy seca y gruesa. Todo esto abarca el hipotirismo. Vamos para acá. Entonces, si usted es una paciente que se esté identificando con toda esta sintomatología, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Primero, hay que hacer una buena historia clínica, porque no solamente produce lesiones a nivel de lo que dijimos, de hígado, de colesterol, de la piel, de los tejidos. También daña el cerebro, daña el corazón, daña en las mujeres, provoca trastornos menstruales, amenorrea o infertilidad, que también se extrapola al hombre la infertilidad. Lo primero es una buena historia clínica, un buen examen físico y nos vamos a ayudar del laboratorio, que incluye un perfil tiroideo que es una TSH, que es la hormona que estimula a la tiroides, está en la hipófisis y estimula a la tiroides. Es decir, esta le grita que produzca. Que produzca las hormonas tiroideas, que son la T3 y T4. La T3 es la triodotiroxina y la T4 es la tiroxina. Ahora, lo interesante es esto, cuando la tiroides está sorda, o sea, ya no tiene oídos, no oye, esta le comienza a gritar, le grita y aumenta en la sangre el grito, y eso es lo que medimos en sangre. Exactamente. Y como le grita y no produce, esta tampoco produce nada. Entonces, se incrementa la TSH a nivel de la hipófisis, es como, produce hormona, produce hormona, pero ella no produce, entonces se incrementa la TSH y eso es cuando hablamos de hipotiroidismo. Una TSH elevada con una T3 y una T4 libres bajas, o por debajo del valor normal. Eso es muy importante. Perfecto. ¿De ahí qué más? También nos podemos ayudar, no solamente de la T3 y la T4, sino de los anticuerpos, porque la primera causa de la enfermedad tiroidea es inmunológica. Es decir, que algún virus o algo le atacó a la tiroides y se quedó sorda. El 90% son los anticuerpos, la antitopoisomerasa y la antitiroglobulina. Pero también en un 10% la tiroides puede ser afectada por radicirugía, por la cirugía de la tiroides, por virus y bacterias. Perfecto. Una vez que ya esté diagnosticado, deberían tomar tratamiento, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Para toda la vida? La mayoría de las veces sí hay que tomar levotirocina toda la vida. Las excepciones son las tiroides viral y las tiroides postparto, que omitiendo el tratamiento hemos visto reversión y curación de la enfermedad. Normalmente, pero casi siempre es... Pero la mayoría de las veces el tratamiento es para toda la vida, para mantener un buen organismo. Perfecto. Ahora, si usted tiene esta sintomatología, aquí están los teléfonos de nuestra querida doctorita Pinto, es nuestra endocrinóloga, para que usted tenga en cuenta esto. Inclusive por el mes de la mujer, ¿hay más mujeres que hombres? Sí, la incidencia es una por cada mil mujeres con enfermedad tiroidea. ¿Por qué? No se sabe. Exactamente. Pero hasta el momento no hay una aplicación más enferma o más consulta. Exacto. Ahí tiene los teléfonos, en cualquier momento usted nos puede llamar, inclusive en este, para conseguir cita, si tiene esta sintomatología, que no solo es que el estrenimiento y la grasa y el colesterol puede ir un poco más allá y realmente causar riesgos a la salud. Doctorita, buenos días. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Regresamos en nuevos instantes aquí en Hace un Nuevo Estilo de Pitayébolos.